Siete de la mañana, 38 minutos. Roberto Romero, presidente del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, nos acompaña esta mañana. Con él conversaremos sobre las medidas de mitigación y apoyo para la economía popular y solidaria en tiempo de crisis, además del refinanciamiento de deudas para este sector. Buenos días, Roberto. Gracias por acompañarnos. Estimado Fabricio, muchas gracias. Buenos días a toda la teleaudiencia también. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que para poder dimensionar el tamaño del problema y no solamente preocuparnos de la salud, que es lo primero, y como decía el vicepresidente ayer, la preocupación del presidente de la república, la salud es lo primero, pero también los temas económicos y las cuatro acciones que nosotros ya estamos implementando como Corporación Nacional de Finanzas Populares, va a inyectar y a permitir que exista una reactivación económica. Claro que sí, es fundamental también poder ofrecer respuestas en este sentido a la ciudadanía, porque si bien en este momento es muy importante asumir acciones que protejan nuestra salud, es también muy importante tener en cuenta que las autoridades están pensando en ciertas acciones y decisiones que permitan también enfrentar el tema económico y la estabilidad a futuro de la población que tiene que regirse ahora estas medidas. ¿En qué consisten estas disposiciones? Correcto Fabricio, para dimensionar un poco el tamaño del mercado, hay 550 cooperativas de recrédito a nivel nacional, que tienen casi ocho millones de socios a nivel nacional, por eso la preocupación del señor presidente en el discurso que dio hace días atrás, es por aquello que nosotros hemos implementado cuatro acciones, cuatro protocolos, cuatro productos que van a ayudar. ¿En qué consiste la primera? El primero, el primero es la reprogramación de los pagos de los créditos que vencían en el mes de abril y mayo. Ajá. Las cooperativas de ahorro y crédito que trabajan con nosotros van a poder pedirle a la CONAFIP que se difieran estos pagos, no tiene que preocuparse por las cuotas de estos fondos que CONAFIP les ha entregado en el mes de abril y mayo, y estos pagos se van a diferir a lo largo del tiempo hasta el mes de diciembre. La idea es que este oxígeno de liquidez que le estamos proveyendo a estas cooperativas que trabajan con nosotros, pueda ser extendido a los beneficiarios de las cooperativas, de los socios de las cooperativas, para que tengan estos dos meses, para que puedan reoxigenarse y manejar su liquidez. Esa es una alternativa muy, muy importante que controla y da liquidez a las cooperativas y a sus beneficiarios. De acuerdo, reprogramación de pagos de créditos como primer punto. Segundo punto. El segundo punto es algo muy novedoso, es el nuevo producto de refinanciamiento a aquellos socios que han recibido créditos a través de las cooperativas con fondos de la CONAFIP. ¿Qué significa esto? Que aquellas unidades productivas, aquellos socios de las cooperativas que necesiten una inyección de capital para salir adelante luego de todo, de toda esta coyuntura económica que estamos viviendo, las cooperativas van a poder darles créditos a estas unidades productivas, micro, pequeñas y medianas, unidades de negocios, para que puedan salir adelante bajo un esquema de reembolso. Es decir, la cooperativa va a contar con una oxigenación de capital, de dinero fresco, nuevo, que le va a permitir darle a sus socios el dinero para salir adelante y nosotros vamos a darle el reembolso a estas cooperativas y esto de aquí frente a las cooperativas va a tener un plazo de créditos de hasta 12 meses. Esto de aquí también le pedimos a las cooperativas que puedan traslaparlo y trasladarlo a sus socios. Claro. Exacto. Esto también ayuda de una manera muy importante. Eso es lo ideal, ¿no? Que finalmente este apoyo que ofrece la CONAFIP a las cooperativas, las cooperativas también puedan trasladar estos beneficios a sus socios. Eso es lo fundamental, de eso se trata. Refinanciamiento como segundo punto, refinanciamiento de créditos. El tercer punto. El tercer punto que también es bastante importante. Cuando una cooperativa nos ha solicitado créditos o fondeo a nosotros como CONAFIP, las cooperativas suelen tener 90 días para poder colocar y justificar estos recursos en las actividades productivas. Vamos a ampliar este plazo por 180 días más. ¿Por qué? Porque sus socios van a tener diferente tipo de demandas y le tenemos que dar a la economía, a los socios, a las personas que necesitan estos créditos, un tiempo más para reaccionar, para poder tener la demanda, organizar después de esta coyuntura su actividad económica, saber cómo salir adelante. Entonces, las cooperativas van a contar con esta liquidez durante más tiempo para poder colocar de una manera responsable estos recursos y que no tengan problemas de liquidez también. Porque si no hubiéramos hecho este ajuste, a los 90 días tendrían que regresar este dinero, devolverle este dinero a la CONAFIP. Queremos inyectar 180 días adicionales para que puedan colocar estos recursos en las manos de las personas que más los necesitan. Es decir, ese plazo para la colocación se amplía de 90 a 180 días o de los 90 días se aumentan 180. Correcta tu apreciación. De esos 90 que existen, se suman 180 días más. Es un excelente plazo y tiempo para que la economía vuelva a reactivarse, vuelva a reaccionar, los socios se organizen. Estamos hablando de 270 días en total, entonces. Exactamente. Los 90 más los 180 días adicionales. De acuerdo, Roberto. Como cuarto punto, ¿qué es lo que ustedes han establecido? Bueno, y el cuarto punto sumamente importante. Vamos a cerrar este mes de diciembre del 2020 con una colocación con todos nuestros productos y servicios de 240 millones de dólares. A pesar de todo este esfuerzo que estamos haciendo como CONAFIP, como gobierno nacional, vamos a seguir trabajando bajo nuestra mística de poder fortalecer a la economía popular y solidaria con 240 millones de dólares para proyectos, para créditos productivos de una manera inclusiva y democrática. Ajá. Para todas las mujeres emprendedoras, jóvenes emprendedores, adultos mayores, siguiendo nuestra estrategia de seguir incrementando recursos a esos ya más de 500 millones de dólares que se han colocado en actividades productivas en el gobierno de todos. ¿Por qué? Porque ya hemos colocado 196 millones de dólares en actividades productivas de mujeres, por ejemplo, o 96 millones de dólares en actividades de jóvenes emprendedores, 14 en actividades de adultos mayores. Es importante que no nos olvidemos de nuestra mística de impacto y apoyo a la economía popular y solidaria. A pesar de todo esto, este cuarto punto es nuestro compromiso y ratificación de que vamos a colocar estos 240 millones de dólares que permitirán reactivar y activar más la economía del país. De acuerdo, Roberto, estas cuatro acciones que se han asumido en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias están ya en marcha, ¿hay que aprobarlas? ¿Cuál es un poco el escenario frente a esas decisiones? Por favor, como veníamos comentando minutos atrás, CONAFIPS ha activado sus planes de contingencia operativas. Estamos brindando atención con múltiples mecanismos a nuestro nicho de mercado, a nuestros clientes. Comuníquense con nosotros, las cooperativas de ahorro y crédito y las instituciones financieras que trabajan con nosotros de la economía popular y solidaria tienen que comunicarse con nosotros a través de nuestros canales. Teletrabajo nos está dando una experiencia magnífica de que podemos trabajar a pesar de las coyunturas que estamos viviendo y trabajar eficientemente. Las cooperativas tienen que comentarnos que necesitan uno de estos cuatro productos, una de estas cuatro acciones para poder apoyarles focalizadamente en entender el problema de cada una de las cooperativas y de sus socios. Es importante que nos lo comuniquen, eso sí, insisto muchísimo, que nos comuniquen, porque puede ser que haya cooperativas que no necesiten este apoyo, ya puede ser, pero como siempre decimos, la atención se tiene que focalizar especialmente donde más se necesita. Claro que sí, es importante entonces a quienes estén a la cabeza de las distintas cooperativas del país, poder contactarse con las autoridades de la CONAFIPS para poder establecer, acceder eventualmente a estos beneficios, a estas cuatro acciones que buscan paliar un poco la situación crítica que ahora se está viviendo, no solamente en el país, sino a nivel mundial por la presencia y el avance del coronavirus en el planeta. Usted mencionaba, son 550 cooperativas que existen en Ecuador, 8 millones de socios, estamos hablando casi el 50% de la población del Ecuador que tiene vinculación a estas cooperativas. De estas 550 cooperativas, ¿cuántas reciben apoyo directo por parte de la CONAFIPS? Bueno, CONAFIPS no solamente es crédito, de estas 550 cooperativas que existen a nivel nacional, que incorporan a 8 millones de socios, en este momento 220 cooperativas cuentan con recursos de la corporación y además existen otras 150 que también están recibiendo apoyo de la CONAFIPS con los productos de fortalecimiento. Esto significa que están recibiendo acompañamiento, entrenamiento y también transferencia de conocimiento para que mejoren sus indicadores financieros y económicos y de gobernanza corporativa, para que estén listos para recibir nuevos recursos de la CONAFIPS. Entonces, todas estas instituciones, estas organizaciones financieras de la economía popular y solidaria, están siendo atendidas por CONAFIPS, pero estas 220 cuentan ya con recursos económicos de CONAFIPS y tienen esta focalización, estas cuatro acciones para ellas y sus beneficiarios, sus socios y las otras también, con el cuarto producto, porque si salen adelante con el proceso de fortalecimiento, también van a recibir con el cuarto producto más recursos para que ellos puedan otorgarles créditos productivos a sus socios. Roberto, estas 550 cooperativas, especialmente en qué sectores están presentes? En todos los sectores de la economía, mi estimado Fabricio, en sectores agrícolas, en sectores de producción, en sectores de servicios y de comercialización. Por ejemplo, el restaurante de la vecina, la tienda de la esquina que vende a barrotes, la farmacia, la peluquería, la costurera, la pequeña unidad productiva de Manaví que produce, siembra y muele cacao, café, que hace chocolate, las fábricas de, en el azuay, que hacen sobreros de paja toquilla que se exportan. Realmente, la economía popular y solidaria abarca todos los sectores del mercado. Los acuerdos que tenemos firmados con el Ministerio de Turismo para fomentar el desarrollo de las unidades turísticas, por ejemplo, las famosas huecas, los negocios de avistamiento de ballenas, etcétera. Entonces, todas esas micro, pequeñas y medianas empresas pueden recibir a través de las cooperativas los recursos de créditos productivos de la CONAF. Roberto, estamos finalizando esta entrevista. Es muy importante que la autoridad, las autoridades de este país, transmitan un mensaje de confianza a la ciudadanía para seguir en este trabajo conjunto, en este compromiso ciudadano de enfrentar esta amenaza que hoy vivimos, proteger nuestra salud y más adelante también pensar en todas estas acciones que se pueden definir para enfrentar la crisis que también se puede venir post-COVID. Por favor, como último mensaje, Fabricio, y agradeciéndote, defendamos y protejamos la vida, la vida. Esos 8 millones de socios y los 17 millones de ecuatorianos tenemos que proteger la vida. Las herramientas financieras, los temas económicos, hay las herramientas, estamos trabajando en ello. Lo vamos a componer, vamos a sacar adelante al país, económicamente hablando, pero con ecuatorianos vivos y sanos, hagamos casos a las autoridades para que podamos administrar esta coyuntura de mejor manera. Gracias, Roberto, por la información. Muchas gracias, Rodríguez. Gracias, Roberto. Agradecemos a Roberto Romero, presidente del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por ofrecernos información y ampliación sobre estas decisiones y estos compromisos asumidos por CONAFIP para apoyar a las cooperativas a nivel nacional. 7 de la mañana, 51 minutos. Pausa y volvemos.